Jalisco Mujeres muy lindas, de chulas de cara, así son las pollas en Guadalajara Me gusta escuchar el mariachi, cantar con el alma, sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones, echando un tequila, comer radioactiva Aplausos para Radioactiva, aplausos, 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 vengale bonito, vengale A la una, a la dos, a la una, a la dos, venga ese aplauso, venga el aplauso Jalisco no te raje, me sale del alma Gritaré con valor, abrí todo el pecho, fallar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, fallar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor Para ustedes Jalisco primero, lo mismo en los altos y a llena cañada Por una morena, echaré mucha pinta, y bajo la luna cantaré en la palabra El Jalisco se tira la buena, porque es peligroso tirar a la mano Oír como suenan esos guitarrones, echarme un tequila con la vitrola Oír como suenan esos guitarrones, echarme un tequila, lo mismo en los altos y a llena cañada Me sale del alma Gritaré con valor Abrí todo el pecho, hallar este grito Que lindo es Jalisco, palabra de amor Abrí todo el pecho, hallar este grito Que viva Radioactiva, compadre Que viva la victoria, la palabra de honor Muchas gracias, sí señor, Jalisco y Fiesta Americana Muchas gracias